¡MTB papá! ¿Qué pasó, Valencia? ¿No te dejan dormir? ¿Eh? Yo le digo a este que no grite Yo no puedo creer vos La ansiedad del hombre vos Se los botan los gritos tuyos ahí ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mirá quién tengo acá Escuchame una cosa MTB papá se vino para Valdece Tercera edición de Valdece Pedalea Y estamos al firme con el EMA EMA, hoy es el día Hoy es el día, EMA Hoy vas a terminar la carrera en óptimas condiciones Yo te lo prometo Tenemos un final espectacular La verdad, hay un trillo Lo estoy mirando y ya me estoy cansando Así, lo estoy mirando y ya lo estoy cansando Es contigo, maldito, es contigo Escuchame Valdece Pedalea tercera edición Explota esto 350 Más de 350 competidores Al firme acá Y yo 350 con competidores Y yo Y el EMA Pero el EMA entra entre los competidores ¿Está? Yo me voy a cambiar ¿Está? Yo me voy a cambiar Y vamos a ver Cómo se está preparando la gente Ya estuvimos chumpeando un montón Con todo lo que vinieron Y ahora vamos a ver Cómo se está preparando para Cuando te cambies Te deberías ponerte las piernas Bueno, ese es un tema Ese es un tema Que vamos a resolver Acá tenemos mención especial al Rafa Que dijimos Vos Rafa nos lleva Porque no tenemos que ir Y dijo Nosotros te llevamos Vamos arriba Y nos lo vinimos Y me tiraron Para el asiento de atrás Otra vuelta Entre la bicicleta Y entre los bolsos Quiero Que se note Ah Ya se está haciendo recurrente Que yo viaje Atrás Apretado Ah Como si fuera un cordero Para fin de año Más o menos Así En la próxima Vamos a ver Que hacemos la tarde Pero no Voy a ir durmiendo Tranquilo Así que Quédese tranquilo Muy bien Espectacular Bien Escuchá La murga De los perimetrales Ya vienen todos pintados Ya están ahí A un paso A un paso A un paso A parte de carrera Tablado A partir de ahora Vamos arriba Vamos arriba A un paso A un paso 6 menos cuarto 6 menos cuarto ¿Cómo es la movida Antes de una carrera? ¿De dónde venís? Venimos de San José Y estamos representando Una tienda acá En Juan Lacaze Que trabaja con la marca Mundo Running Ajá Y armamos Y armamos Y se van arrimando Acá tenemos la descripción Estamos armando la feria La corta La larga Vamos arriba ¿Viste lo que es el circuito hoy? Sí ¿Te viste chumeando? Sí Mirando que bastante duro Te voy a estar ahí esperando Bueno, bueno Bueno, a ver La gente de Santa Lucía ¿Qué pasó? Ahora sí arreglamos el celular Y podemos hablar tranquilamente ¿Cómo estamos? Acá Vamos con Fede Está On fire Yo creo que sí Y eso que trasnocho Trano Pará ¿Cómo que? ¿Cómo que trasnochaste? Clásico en Uruguay ¿Qué hiciste? Ah, le hiciste no se vuelve ¿Qué dices? Eso pasamos cuando no dormí ¡Chudan! 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 Buenas noches ¿A quién? ¡Chudan! 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 Es una aplicación para bailar ¡Ah, mirá! A ver, para Yo me llamaba con amigo ¿Muestraba? A ver Me muero Me muero Me muero Una aplicación para bailar Y estuvo toda la noche haciendo eso Bailando y yo me llamaba con amigo ¡No! ¿En serio? Generalmente ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? No, no voy hasta la moneda A ver ¿Cómo voy? A ver Tirame, tirame un paso A ver ¡Dale! 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 Yo me llamo Tazán Y la gente me dice ¿Cómo es? ¡El Rey de la selva! ¡Y Jane es perfecto Gracias a sus raíces! ¿Sabes? Deparate O deparate De material ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es la de... ¿Rosalía? ¡Ah! Y ponen... No, no... No, no... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo No me llames No me llames No me llames Que Paolo Botero En el 90, muchachos Impresionante lo mío Escuchá Porque dicen ruteros, ¿está? Yo otra vez les pregunté, ¿está? Y ahora... Esta es más técnica Esta carrera es más técnica ¿Los ruteros tienen algo de técnica para acá? Fabián Sí Fabián, vos siempre... ¿Sabés que el hombre es el que contesta a todo? Fabián es el que está en la pregunta Los ruteros ¿Tienen técnicas como para competir acá? No, no tenemos... No sobra técnicas ¡Ah! ¡Aza! Creo que ahí cerramos la nota Un terroche Un terroche Un terroche Guarda que te... Se te chorrea todo, güey Sí, oleata Está bien por la parte Está bien, está bien Nos vamos a ver en carrera entonces Buen día, ¿cómo andamos? Hola ¿Todo bien? Bien Bueno, me alegro Casi bien ¿De Valdense? De Valdense ¿Locatario? Locatario ¿Ya hizo el circuito? Se hizo el circuito ¿Y cómo está? Vamos a escuchar la huella de la experiencia Vamos arriba Está lindo Está lindo Está lindo, está lindo Bueno... ¿Qué edad tenés? Disculpad que te pregunto 75 75 ¿Categoría? Elite Nos tenemos... El grupo nuestro... Acá creo que están los 150 hacia arriba Elite Vos tenés que decir Elite Vos vas a anotar la pro Vos por los 120 dólares ¿Eh? ¿Por 120 dólares? Sí, hoy la categoría de pro ¿Se lleva 120? A prepo A prepo Yo si vos querés Yo les tiro espinas a todo el mundo Y vamos medio ¿Eh? Sí No, pero no pensé que las tiren ¿No? Ay... Bueno, vamos arriba Bastante Suerte Suerte sí Realmente estamos muy contentos Gratamente contentos De que ha venido mucho más gente De la que esperábamos Nos vimos súper saturados Esta última semana Con el tema de las inscripciones Que empezó mucho Como todo uruguayo dejaron todo para el final Y creo que vamos a andar alineando Las 400 personas Las 400 bicicletas Así que... Estamos súper felices con eso Por suerte ha venido gente de todos lados De Montevideo De Dolores De Mercedes Gente de lejos De Flores Y bueno, estamos re contentos con eso Creo que el día va a acompañar Porque parecía que iba a salir a alargar la lluvia Ahora se aguantó Está saliendo el sol Se va a poner picante Ya la gente creo que Todos están enojados conmigo Porque el circuito está realmente pesado Pero creo que realmente se van a divertir Que es lo importante Porque como todos los ciclistas Hacemos Nos quejamos porque está duro Pero volvemos a venir Así que... Nos gusta sufrir Y bueno, eso creo que va a estar... Para sufrir van a tener un montón Por suerte la gente acompañó Y estamos... Estamos a punto de alargar Ahora en... Diez minutos vamos a alargar Así que... Nada, estamos re contentos A agradecer a todas las empresas Que nos oficiaron Que nos apoyaron Que están con nosotros acá Los puestos que tenemos ahí armados A toda la gente que nos acompañó Las empresas que pusieron su apoyo Felices de eso A todos los agrupos que nos acompañaron Realmente decirles muchas gracias por todo Y bueno... A disfrutar de la carrera Que es lo más lindo Bueno, escuchame una cosa Te la voy a hacer cortita Para que después no salgan a hablar ¿Está? Voy a hacer 23 kilómetros Nada, vengo con mucha actividad Vengo muchas cosas El entrenador me dijo José este fin de semana Descanso o no Descanso no Porque no puedo descansar Algo tengo que hacer Y está 23 ¿Está? Aparte dos veces Ese circuito SR Pecho dos veces No lo hago ni en pedo Así que... Olvídate Olvídate que yo vaya a hacer algo de eso O sea que te propongo algo Acompáñame en el recorrido corto Igualmente el largo Son dos vueltas ¿Está? Y... Este... Te voy a mostrar un montón De circunstancias Ojalá que mucho WTF ¿Está? Y mucho HDP Dentro de lo que son Los últimos dos kilómetros del circuito Se está yendo la moto Yo me voy a poner el casco Y me voy a aprontar Para vivir Este... Valdense Pedalea Escúchame vos Valdense Pedalea Tercia de ellos ¿Qué dijiste? Ya le arruiné el dinero ¿Qué dijiste? No Para que los pros van adelante Dicen Eh... Pro va para adelante ¿Son los chicos los pros? Para los pros Van para adelante ¿Viste? Vamos de vuelta Porque alguno lo escuchó ¿Donde voy yo? Acá Con los pros Que vienen acá ¿A tu antes pro? Ya Bien Pro Bo Alen Reyes ¿Está? Me dijeron que si te siguieras No te dejara escapar Voy a ver si... Vos qué decides ¿Lo puedo hacer? Yo creo que sí Yo también Se lo agregaron Una vez que se va a entrar Me gusta yo Se leo ¿Qué? Se leo Si Se leo ¿Hasta donde quiere que te lleve? ¿Toda la carrera? Toda la carrera, bueno ahí se complica viste Yo llego hasta la esquina, allá y me vengo Aguantá que pinché Aguantá que pinché Mira quien encontré ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! Medio calladitos los veo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué dices? ¿Todo tranquilo? Gracias. Muy amable. Gracias. ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó? Vamos arriba. Yo estoy acá. Cualquier cosa me llaman. Me senté acá. No me mueve ni la cumana. Allá sí. Allá voy, mirá. ¿Qué pasó? Romencó la cadera. Mucha potencia. ¿Tienes todo controlado ahí? Y más o menos. Sí, yo no por nada. Pero si suben así de espacio terrespecho o cuando vayan a terminar, no sé qué van a hacer. Se van a bajar de la bici. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos arriba, eh. ¡Fuerza! No, ¿qué te pasó? A ver. ¿Qué tanto? Tanto que no baja ni sube. Dijeron que iba a hacer calor. Yo para mí que le erraron, eh. Me parece que sí. Hace mucho calor. Bueno, veníamos con mucha suerte. Mucha suerte de hace días y en paso. Mirá el tajo que se le hizo. No, un poco más, qué pinchazo. Mirá ese tajo, lo que es. Zarpado tajo, muchachos. Estás loco. Vamos a ver si al líquido... Vamos a ver si al líquido hace algo. No creo. Olvídate. Tengo cámara, así que vamos a poner una cámara. Ay, Dios. Escuchame. Una cosa. Vamos para la sombrita. Algunos centímetros más tarde. Primero vamos a intentar. Vamos a intentar inflar. A ver si hace algo líquido. Dudo mucho porque es muy, pero muy grande el tajo. Pero zarpado tajo. Vamos a chumiar a ver qué hace. Vamos a ver. Unos momentos después. Vamos a ver, a ver. Vamos a ponerle arenita, eh. Vamos a ver si ponemos una piedrita. Vamos a intentar capar con piedrita. Meta ahí. Chádale líquido con al perro, eh. Más peo. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¿Le arregla esto? Olvídate ¡Wah! ¿Estás bien? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Sí? Pero bruto tajo Bueno, negativo central No, se mareó la bici La estoy poniendo boca arriba A ver si se recupera Tengo todo Sí, muchas gracias, gente Esto está dentro de las probabilidades Hay gente que elige terminar carrera Yo voy a elegir Poner una cámara y seguir Viajes Me falta un montón todavía Por recorrer de este circuito ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Esta espina con tu bebé no ha pasado ahí? ¿Qué está? ¿Veis a la mano? ¿Veis a la mano? No, gracias Muy amable No se vayan a pensar que pare para ayudarlo Estoy cansado Estoy como a 40 grados Fiebre ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Aquí lo dijeron ¡Suscríbete! No, estamos todos bien. ¡Vamos arriba! Vamos, vamos, vamos... ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ah bueno, no revisé si tenía espinas, con eso te digo todo, ahora me estoy dando cuenta. ¡Helao! Vamos a seguir. Así está, qué hora, otra cubierta. ¿Cómo estamos? Bueno, no tenéis, mirá. Sí, tengo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 Así te gusta? No, no, ahí es Para allá La corta para allá La corta para allá No me mientas Pero y va hasta allá y vuelve para acá Va para allá y vuelve para acá Ni en pedo voy a tomar No, no, liat Ya sí, van a decir que cortes camino Ya sí, acá tú me le hiciste ¡Vamos! 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 Bueno Estoy terminando este circuito espectacular la verdad detonador la gente ya está hasta se bañaron vos yo no te puedo creer vos la gente bañada pronta mirá esa Tom Brushing se hizo en el pelo está de loco y yo llegando recién no te rías vos te estoy mirando que te estás riendo espectacular este recorrido eh valdense olvídate es precioso circuito un gatorade a pará esta es la zona de los muertos acá estamos esta es la zona de los muertos llegamos nunca más como que nunca más como que nunca más y la misma si olíate el año que viene estamos de vuelta eh temo preguntar si por la respuesta que me vas a dar abandoné te caíste? si eh? en el en el arroyito te lastimaste? no todo bien? no todo bien seguiste largo? chafuzón y aquí es del centro de noticias de mtvapá donde la policía estaría investigando abuso en el consumo de pastafrera en la llegada de la carrera de valdense si nos dicen que tenemos el video de la caída pues vamos a compartir con ustedes el video de la caída a continuación vamos ok aquí vemos el momento en que la mar retirando del agua llamada de toda la gente claramente fue más un chapuzón bueno como estuvo esta carrera? aparte de... estresadísima mucho calor que imponente ese gator ahí se disfruta abundante eh? ay vamos arriba ya terminó estamos pronto para otra vamos felicitaciones como andas? todo bien? todo bien bien estas recuperando? se deja comer eso? no dura la carrera si lo importante era participar y? participamos pero vos sos local en medio de 8 sino nosotros participamos pero el resto colaboramos colaboramos jajaja esa era tu estrategia? estuvo muy buena muy buena la verdad que si espectacular después de que llegaste te das cuenta que estaba que estaba buena que estaba buena vamos arriba wow ya tuviera como comer la verdad que te daría mucho mejor mucho mejor rapa 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 dale rapa venimos mat lambas dale ¿Dónde viene el EMA a ver? Parado, esperando Esperando que llueva Podero, que dijiste recién EMA recién pasó por ahí EMA recién pasó por ahí Recién, vamos a recalcar el recién Me gustaría que fuera recién pasó por arriba Está llegando Emanuel en estos momentos Y vamos a ver qué nos dice A ver si dice lo mismo que siempre Vamos a ver ¡El EMA! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Dale, parátelo, parátelo, metelo en un sprint! ¡Dale, no sea botón! ¡Metelo en un sprint! ¡Dale, dale, EMA! ¡Dale, EMA! ¡Dale! ¡Dale! Vamos a obtener las primeras palabras de este corredor ¡Ema! ¡Emanuel Dalolio! ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Diga unas sus palabras de siempre ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo! Por lo menos los aires ¡El Glamour va a estar igual! ¡Quedate tranquila! ¡Primera carrera larga, dijiste! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Y bien! ¡Viste, EMA! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Cómo quedó ella! ¡Mirá cómo quedaste vos! ¡Detonado! ¡Y llegaron juntos! ¡No puedo creer, EMA! ¡Vamos a entrenar un poquito más, eh! ¡Y bueno! ¡Se terminó! ¡Llegamos! ¡95! ¡Para ser la primera vez que corro la carrera sola! ¡Promocional! ¡Con 13! ¡Y bien! ¡Viste! ¡Y cómo estuvo la carrera! ¡Muy linda! ¡La verdad! ¡Estuvo bastante compleja! ¡Muy linda! ¡Pero muy linda el circuito! ¡Muy linda! ¿Qué te pareció la última parte de acá? ¡Todo lindo! ¡Media larga la pasarela! ¡La verdad! ¡Te cortaba un poco! ¡Pero todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Felicitaciones! ¡Nos vemos la próxima! ¡Dale! ¡Chau chau! Y bueno, estamos re contentos. Creo que todo el grupo está súper contento de lo que logramos. De lograr llegar al evento con todo calculado, con todo pensado. Así que la gente que venga, el verdadero protagonista que es el corredor, venga y te diga a vos. Lo felicito porque estuvo en esos recorridos. Lo felicito porque estuvo bien marcado. Lo felicito porque estuvieron buenos los trofeos. Lo felicito por todo. Por el lugar. Por todo. Y bueno, este periodo que tenemos acá es maravilloso. Y vamos a tratar del año que viene de metérselo dos veces o tres veces. Así que va a haber más MTV Valdense. Valdense Pedalea va a hacer carreras más difíciles. Apostamos a eso porque creo que la carrera de balastro. Yo no creo que nadie venga, haga 100 kilómetros para venir a correr en el balastro. Creo que la gente viene a buscarse divertir, entrar en campo, conocer lugares. Y creo que hay que apostar a eso y sacarle un poco el balastro, el bitumen de lado. Y tratar de correr en el campo atraviesa y lugares así agrestos. Bueno gente, terminamos por hoy esto que fue Valdense Pedalea 3ª edición. Escuchame una cosa. Solos. Quedamos solos. Ese repecho matador y yo, acá. El Ema anda por ahí. Viene sonceando así, despacito, como hizo la carrera. Viene el Ema. Escuchame más. Conclusiones sobre esta carrera. ¿Cómo te gustó? Está buena. Mucho, muy teniente. Pero está linda. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a mí no me gusta el calor, a mí no me gusta el verano. Ok. En Canadá están recibiendo gente. La verdad, estoy volando. Me voy. Escuchame. Pero si llevamos a esta gente puede que organizen la carrera allá. Exactamente. Exactamente. Hay quien lo organiza. Oye, oye, oye. Bueno gente, tuvimos de todo en este vlog. La verdad, muchísimas cosas. ¿Caídas? Estuvimos. Nada. Por favor te lo pongo yo. ¿Roturas? Tuvimos. ¿Cansancio? Tuvimos. ¿Muertes? Tuvimos. Así que tuvimos de todo en este Valdense Pedalea de la tercera edición. Esperando. Muy ansiosos que nos digan. José. Ema. Vénganse para la cuarta del año 2023. Así que esperamos esa cuarta edición de Valdense que fue, que sea como esta, un espectáculo. Vámonos. 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 Muchas gracias al Rafa que está ahí. Esperándonos. Que nos trajo y nos va a llevar. Vámonos. 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 Vámonos.